hola amigos qué tal cómo están pues hoy en la aventura de vaciles tv nos encontramos aquí en lo que es atacó aquí nos hemos encontrado aquí a nuestros amigos bueno es mejor dicho ellos nos han invitado a nuestros amigos del budín tropical 503 y las aventuras de john jota y saluditos gente allí está esperando y les guste el nuevo contenido que van a ser nuestros queridos amigos de vaciles tv así que esperamos que allí este se vayan a suscribir van a activar la campanita notificaciones para que puedan seguir viendo más contenido como esto así que bienvenidos allí vaciles tv a concepción de atacó gracias muchas gracias y también andamos aquí con nuestros amigos de guanaqueando el salvador gustazo nuevamente para ustedes vamos a hacer un buen contenido y esperamos que a todos les guste así que no se olvide darle like inscripción campanita parodia algo así es más fácil hacerlo como lo que tienes que tener aquí se pueden subir también a la conga books cuánto vale esto un dólar por persona un dólar por persona al amigo que tal disculpe cuánto cuesta este subirse aquí para dar aquí le dan la vuelta a todo atacó a uno un dólar a excelente así como yo gracias amigo amigos ya saben miren cuando ven aquí a concepción de atacó pueden venir a darse la vuelta aquí miren en la conga bus igual en los trencitos que hay también ahorita andamos aquí por el parque miren amigos está la alcaldía municipal ahorita andamos en un sábado de ramos dijiste sábado de gloria a ver amigos este es el parque miren está bien bonito este parque pueden venir aquí a disfrutar el parque municipal de concepción de atacó parque municipal concepción de atacó y allá y bueno ya vamos a llegar allá tenemos enfrente lo que es la iglesia la inmaculada concepción de amarilla que es la de acá también de nuestro querido concepción de atacó también excelente vamos a ir a ver la iglesia también para que ustedes lo conozcan amigos como estamos amigos miren amigos aquí cuando vengan ayudan aquí a los emprendedores a como onda el mango un dólar un dólar me dame uno pero ahí y este que vale ese coctelito de fruta le lleva todo un dólar no la probaste un malito dulce no ahorita vamos a comprar ese vamos a ir a ver miren amigos tenemos la iglesia hay trabajo para él sí si lo pino yo me fui muy en esto acá hay chimera rayote uğño chicas 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 ah que rico amigos eso porciones de unos 50 amigos que tal hoy nos encontramos aquí en construcción de tacos bueno mejor dicho en el parque estamos aquí junto a lo que es la iglesia de concepción ahorita estamos en el sábado de gloria vamos a entrar a la iglesia para que ustedes conozcan y veamos la demás atracción que hay aquí verdad estamos con nuestros amigos aquí de Guanaquia en el Salvador también así que démosle la aventura vamos como es una festividad que hay ahorita pues hay bastante gente verdad es mejor dicho saliendo vamos a conocer lo que es la iglesia me estaban comentando amigos que aquí la procesión dura cuánto tiempo dura de entrar la procesión desde el día de ayer que comenzó verdad hasta el día de ahora que va a entrar bueno vamos a conocer lo que es la iglesia y sus alrededores de por aquí verdad buenas buenas Miren amigos que bonita Han dejado este inglese Bueno, no se cuanto tiempo tiene de estar asi Pero miren que bonita esta Acaba de entrar la profesión Acaba de entrar la profesión ahorita Se ve que esta bien bonito Amigos aquí estamos viendo Parte de lo que es tradición Y cultura y aquí es concepción De ataques Es la urna del santo entierro Esta es el santo entierro Ahorita acaba de entrar la profesión Una profesión Como puedes ver es un momento emotivo Para las personas que lo cargaron Que lo cargaron Y ahí esta nuestro querido Jesús Bueno amigos ahorita podemos ver Un poco de cultura y tradición Aquí en Concepción de Taco Bien curioso De pancito en forma de figuritas de animales Vanitas y garrobitos Ahí esta miren Le damos Sí Son tostaditos Vean Sí ¿Cuál le doy esta miren? ¿Qué es un tío? Sí Una o dos Una quizás Uno También hay torta de vainilla Torta de vainilla Le tengo panito de arroz Y le tengo panita en grado Mira Este es en grado que hacían antes las señores de trigo Ah ya Ese es como Van dos en una Como semita Sí Semita ¿Y ese que vale? Dos Le salía a dólares Y la torta de la otra Dos también Ah pues mejor la torta Deme Sí Vamos a dar una torta Para el cafecito Ahí de la tarde Se ve rico Cabal Cabal Se ve a tomar café Esa es particular Cabal Cabal ¿Verdad? Ahí está ¿Caeta se le da? Digamos sería Dos, tres ¿Era de todo? Lo visual ¿Usted siempre viene a vender por aquí? Sí Este es pan de arroz Ah El pancito de arroz Esta es pura galleta Le mete el café Se le deshace Y no se hace Bueno amigos Todos los que nos están viendo Miren ¿Cómo se llama usted? Alicia Alicia Niña Alicia Pues se encuentra Aquí en el parque Miren Cuando quieran venir A comprarle sus pancitos Aquí Los va a estar esperando Con los brazos abiertos Y el pancito rico Solamente es pancito Aquí están los amigos Aquí nos están esperando Con todos los poderes Vaya Un saludo Un saludo Ahí del budín tropical Por ahí Los amigos Que nos miran en YouTube Ana que estaba distraído Pues viendo A los amigos Aquí que ya están Comprando sus artesanías Sus fresquitos Allí pues Saluditos Allí De parte del budín tropical Que nos trae Para los amigos De Basiles TV Verdad Allí pues Ellos están aquí En Concepción de Ataco Disfrutando de este rico clima De este ambiente Que se vive hoy En Sábado de Gloria Excelente Gracias Y tenemos aquí Los amigos De Guanacando El Salvador Un gusto Desde aquí El parque De Concepción de Ataco Dando un vueltín Ahora andamos Puebleando Así es que Vamos a divertirnos De una manera De otra Y más tarde Tenemos sorpresa Así que sigan Con nosotros Eso Una aventura más A las aventuras De John J ¿Qué nos cuenta? Ah no Allí por supuesto Un saludito muy especial Allí para todos Los suscriptores De Basiles TV Y por supuesto También a nuestros amigos De Guanacando El Salvador Así que no olviden Suscribirse Activen la campanita Notificaciones Para poder recibir Todos los videos Como estos Que hacen nuestros Queridos amigos También ellos Van a visitar Ahí lo que son Los volcanes También Excelente Así es Unas aventuras Aventuras extremas Y algún día Quizás vamos a ir A grabar Una aventura extrema Ahí con nuestros amigos De Guanacando El Salvador Y con nuestros amigos De Basiles TV Así es Amigos No se despegue De sus asientos Que más tarde El camping Vamos a ver Donde lo hacemos Y que cosas más Van a ver aquí En nuestro canal De Basiles TV Y juntos Los canales Así que apóyennos Y suscríbanse Sigamos con la aventura Amigos Una piña con lentes Ah Miren amigos Estos emprendedores Cuando vengan aquí A Concepción De Ataco Aquí al parque Miren Vengan Apóyenles Hay de todo Los miradores Los boogies Sur de 30 minutos El tour Usted maneja el carrito Y va un guía Adelante aparte En un acuadrimoto Hay distintos miradores Que se observan Toda hora La una de Huachapán Cortillera Volcánica Ahí llegamos Se les da el tiempo Para que ustedes Tomen fotos Y siempre los venimos A dejar aquí 20 dólares El carrito Para las dos personas Para dos personas Sí Está bien Vamos a tomarlo Muy en cuenta Eso Pero gracias A los amigos Que nos están viendo En YouTube Hoy ya van a saber Y yo de ustedes Siempre lo mantienen Todos los domingos Todos los días Todos los días Están aquí en el parque Excelente Gracias Amigos Gracias Estos son los boogies Miren amigos Que nos estaba diciendo El muchacho Que por 20 dólares Les prestan los boogies Bueno amigos Miren Ahí va Ahorita la con la bus Ya con la gente Ya dentro de un momento Vamos a ir nosotros también A darnos una vueltecita ahí Bueno gracias Espero que les haya gustado Sí Está muy bien Gracias Amigos Aquí Pueden venir a comprar De todo En Concepción De Ataco Miren Artesanía En madera Ah si Ahí están Miren que bonita Artesanía Hay de todo Ahí Plantas También Mira Ahí quieren venir A comprar Plantas Y ¿Cuáles son las tazas pícaras? Estas son las tazas pícaras Con razón Van a castigar Van a castigar Miren ¿Le compran bastante Las tazas? Sí Compran bastantes Hay de mujer Y de hombre Solo que las de hombre Se me han terminado Pero de hombre Hay más para allá Solo esas han quedado Pero hay en las otras Partes de arriba También venden También venden Yo quería una de hombre Vamos a buscarla pues Vamos a buscarla bien Bueno gracias Bueno que le vaya bien ¿Cómo te ha ido? Sí Pero ahí están Las tazas Estas son de las Las tazas para los baranes ¿Vas una de esas? ¿Querés amor? ¿Una de esas? ¿Te la vas a comprar de él? ¿Me vas a comprar una? Mira pero Tienes que chupar cabal así Ay no Es la pajía No es no es pajía Sí mira es la pajía ¿Ves? Ah es pajía Es la pajía Es la chupada Ay no Pero El y de estas otras tazas No tienen pajía No es que Es que es chupar diferente Ay ya vi Es que chupar diferente Ya vi de que iba a hablar Pues eso está bueno Mira mío Mira aquí la muchacha Está riendo De vos mira Ahí está Tomar la leche Yo creo que Guanakeando Va a comprarse una Siempre no tiene No le va a comprar una a ella ¿Y esas a qué precio están? Esas se las tengo en 12 Pero se las puede dejar así en 10 En 10 Vaya mamá ¡Vaya mamá! ¡Vaya mamá! Espera, espera, ve que va Ya está con nalgas Ahí es la nalgona Que todo tiene No, no tiene Ahí sí, ahí tiene Ah, ahí está La de bikini Está bonito, ¿verdad? Cuando te querés deshacerle algún amigo Ah, cabal Le regalaba una de estas Ah, cabal Para la pajilla No, no, no Vaya vamos Ya no quiso comprar la que quería Ya no voy a comprar la taza Ah, después vas a comprar Pero voy a comprar otra cosa Mira, esta taza me gusta Ah, de tu querido presidente Ah, sí, esa me gusta Así que nos vamos a llevar esta tazita Para apoyar aquí Y la de la pajilla No, la de la pajilla La de la pajilla no la quiere Ya le dio pena Tal vez cuando ya sea más liberal Me voy a llevar la de la pajilla Lo que pasa es que allá Solo va a preferir la taza Sí, este chico Está para arreglarse Pero él me la quiere comprar Vaya Miren, hay mucha artesanía amigos Para que puedan venir a comprar Ah, los huevos de sorpresa ¿Eso es normal? Normal Sí, eh Ah, ahí está el pícaro Ah, ahí está el huevo pícaro Ese es Y vamos a ver Ah, esa es la sorpresa Está aleando los huevos Está viéndole los huevos La flor al vendedor Miren Miren, cómo está ese Ah, ahí está Está más chulero Ah, ahí está Miren No, hombre Todo un Kamasutra Todo un Kamasutra Miren ese Ah, sí Están dando sorpresas Ese, miren Esa es de mi nave 69 69 Pero ese con 68 Le faltó uno Le faltó uno Bueno, está bueno Miren cómo está ese Ah, sí ¿Cuál es? Mira, hombre Ah, no, hombre Mira qué posición El cantarito El cantarito El estilo cantarito Está acabado ¿Ya ves oído, Douglas? Prendas en los nombres Para cuando le pregunte ¿Y esta cuál es? O sea Bueno, amigos Aquí pueden venir aquí Ponerse al estilo cantarito A las artesanías De don ¿Cómo se llama? Walter De don Walter Así que aquí en Concepción de Ataco Miren Hay de todo Esta está más saltada Mira, esta está más saltada También, miren Ah, ahí está Por si le gusta más saltadita Ah, que solo es risa Pero vos estás viendo esta, mira Este anda ofreciendo la normal La normal Ahí está Vamos a continuar con la aventura La aventura de los pícaros Porque nuestro amigo Douglas Aquí del Budín Ya se enamoró del maniquí Ya quiere quedar Ya vamos a ir atrás de la tazita Que tanto le gusta Miren Enamorados para siempre Yo veo que el compañero Ya le hubiera falta la mano aquí Ah, vale La mano ahí pues En la cintura Ahí está No, miren Si ustedes gustan Miren De esta hermosa prenda O sea de la camisa Y el pantalón De la camisa Y el short corto Miren Aquí estamos Miren Este Si quieres hacer El beat de modelo Pues miren Plim, plim, plim Ahí está Puro modelaje Taco negro Sí Aquí nuestros amigos Han comprado Miren Juan, aquí ando con todo De compras en Ataco Miren que bonita Esa camisa Ahí que van Ustedes quieran venir Miren hasta ¿Qué? ¿Cómo le llaman eso? Sombrerita Sombrero Contra panuca Ah, para esta panuca Ahí está Con todo amigos Aquí hay de todo Así que vengan Cuando vengan Entreguen el visto Bueno amigos Ahorita ya andamos aquí En el mercado de Ataco En el mercado municipal Ya buscando lo que es El almuerzo Vamos a ver Donde nos llevan aquí Nuestros amigos Pues gracias a ellos Hemos sido invitados Pues andamos conociendo Estos bellos lugares Para que ustedes Igual puedan verlos Y puedan venir Algún día Gracias Gracias Aprovecho Sople bien Pues sople bien Amigos llegamos A ver aquí Que nos tienen preparados Por aquí Y vamos a ver Que vamos a almorzar Miren Ah, con todo Listo Buenas 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 Tengo tiempo Buenas Así que no se pierdan. Ustedes pueden venir por acá también. De verdad tiene pupusas de papelillo. ¿Sí? ¿Y tiene ahorita? No se las tengo que hacer. Ah, no, pero por eso tiene papelillo para hacerla. Ah, pues me va a hacer una o dos pupusas de papelillo. Muy bien, muy buenos. A la buena tarde, a la buena tarde de Juliana Sabrosa. Así que seguimos con ustedes y no se olviden de suscribirse, de donar la campanita de radio y darle like. Así estamos para continuar enviándoles más videos, más diversión. Con todo. Y por aquí en la venta, nos estamos aquí esperando a nosotros lo que hay en la muerte. ¿Quién va a notar? Vamos. Eso sí que es lo que prepara. Aquí nos encontramos con la pupusería. Bueno amigos, ahorita ya estamos aquí en lo que es el almuerzo con nuestros amigos. Aquí está el Bujil Tropical, Aventuras de Yonjota. Están cuanaqueando El Salvador con todo ya, dándole con todo. Así que saluditos ahí a todos, verdad, los que nos están viendo en este momento. Así que con su permiso, pues vamos a darnos el almuerzo ahorita. Ahí están, miren con esta imagen la tenemos ahí. Aquí estoy aquí. Me asocien casi.